¿Quieres saber si nos echamos una beso más al rato? ¡Sí! Pero nos van a ayudar a cantar. ¡Ale! ¡Ale pues, compadre! Esto es para todos ustedes. Le damos otra beso a Dios. Primeramente, y luego a todos, y cada uno de ustedes, que les he hecho este rango, es a la gente de aquí, de Revento Mexical, y en toda la calle, y en toda la televisación. Esto es para todos ustedes, señoras y señores. ¡Él es súbilo! ¡Nos vemos, chicos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡No nos hicieron los Polinesios, que ustedes es tan pausa! ¡Vamos! ¡Uy, hombre! ¡No nos volvemos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!